Pocas veces dentro de los grupos que desarrollamos en el ciclo anual de Torah me encuentro como tan atareado como hoy muchas cosas, tengo muchas cosas sobre mi mesa de trabajo y muchas cosas porque estamos empezando un gran momento en el ciclo anual esta mañana compartía con la pastora Pili en las enseñanzas cómo es la dinámica de estudio que tenemos en casa los pastores allí Camilo y Cristal ellos están en sus estudios preparan sus temas, desarrollan su jornada, estudian su parachá, etc. la pastora Pili se ocupa en su parachá, estudia su parachá durante toda la semana y yo tengo mi tiempo, estudio mi parachá, me encanta trabajar con las gematrías espero que Camilo las tenga disponibles y no es mucho problema por ahí apenas se las acabo de enviar y yo sé que estoy fuera de tiempo pero por ahí están me encantan las gematrías, entonces me ocupo mucho tiempo en la gematría preparando las palabras, cruzando las letras, aprendiendo números, aprendiendo letras y eso me gusta muchísimo hacerlo, es algo que descubrí ahora porque en mi escuela si algo me fue mal en mi escuela fue en matemáticas pero en álgebra, en gematría disfruto estudiar la gematría entonces eso nos ocupa tiempo y cuando compartimos los tiempos de alimento de almuerzo, de cena, entonces en la mesa compartimos juntos yo vi esto, yo encontré esto, yo entendí esto y cada uno comparte y nos disfrutamos la parachá toda la semana le decía la pastora que usualmente nosotros utilizamos la palabra cíclica ¿verdad? la Torah es cíclica cerramos Israel, Lamed, la última letra e inmediatamente vamos a Berechit, Bet cerramos con letra 30, valor nominal 30 y entramos al valor nominal 2, sumamos 30 y 2 y eso nos da let, que es la palabra corazón y nos muestra que todo el ciclo de la Torah desde Berechit hasta Devarín es el corazón de la Torah hasta ahí eso lo hemos visto en cualquier cantidad de ocasiones dije que tengo mucho material porque estoy revisando las notas de los manuales que tenemos de Israel Casa Integral y me doy cuenta que en el libro que más notas tengo definitivamente es en el libro de Berechit tengo muchas anotaciones, gematrías, tiempos, cosas pero el ciclo no solamente es un ciclo desde el punto de vista circular es decir, empezamos en Berechit hacemos el recorrido durante un año 54 por Achat y regresamos a Berechit y hoy comenzamos es un ciclo pero ¿de qué nos sirve un ciclo si seguimos en un ciclo? ¿me están captando lo que estoy diciendo? pastor, no le entiendo díganme que no me entienden o les explico explíqueme porque no le entiendo pastor, ¿de qué nos sirve hacer un ciclo de Torah? partimos a las 12 en el reloj caminamos durante todo el tiempo llegamos al medio año a las 6 de la tarde seguimos caminando y llegamos a las 12 en el ciclo anual me captaron ¿verdad? partimos de Berechit y regresamos a Berechit un ciclo pero en el ciclo si nosotros miramos el ciclo y si yo hago una evaluación en este momento de los ciclos de los últimos 7 años de Torah nos daremos cuenta que veamos un ejemplo ¿cuáles son las letras que conforman la palabra Berechit? y muy bien entonces unos dirán pastor ¿de qué está hablando? no sé, yo no entiendo bueno el ciclo es eso hacemos un ciclo llegamos al ciclo y en el ciclo seguimos en el ciclo necesitamos ir al ciclo de este año pero ir a un ciclo aspiral ¿sabemos que es un ciclo aspiral? oh wow hazlo un ciclo aspiral es aquel ciclo que va ascendiendo vamos a subir tenemos que subir tenemos que subir tenemos que subir de nivel bueno ahí ahí vamos vamos bajando de nivel no sé cómo lo ponemos para arriba pongámoslo hacia arriba a ver estirémoslo hacia la parte superior el ciclo tiene que ir siempre de manera ascendente ¿me están captando? el ciclo vamos a subir vamos a entrar a Torah pero necesitamos ascender necesitamos ascender no nos podemos quedar en el ciclo inferior tenemos que ir ascendiendo ir ascendiendo ir ascendiendo ir ascendiendo ir ascendiendo y espero que por lo menos en este ciclo que comenzamos hoy nos quede un poco más fácil entender algunas palabras no lo digo por ustedes lo digo por mí lo digo por nosotros que todos aprendamos un poco más del principio de Torah porque Berechit definitivamente hoy no vamos a poder tomarnos ni el tiempo suficiente ni necesario para estudiar Berechit ¿por qué? porque Berechit es la cronología de la creación y cómo podríamos en una hora o en dos o en tres o en cinco horas presentarles a ustedes la creación de todo lo que existe es imposible que una mente humana y en especial una mente con tanta capacidad como la nuestra pueda siquiera llegar a comprender en el principio creó Adonai los cielos y la tierra es decir que es muy difícil repito que el ser humano pueda comprender el principio de la creación entonces vamos a ir despacio en el texto y en esta introducción quiero mencionarles lo siguiente este paracha de Berechit nos describe en principio todo lo que es el proceso de la creación pero quiero hacerles una pregunta de todo lo que hemos estudiado de Torah en Berechit consideran ustedes que el capítulo 1 verso 1 en adelante nos está indicando formalmente que ocurrió en cada uno de los días día primero día segundo día tercero día cuarto día quinto día sexto ustedes consideran que eso es lo que la Torah nos enseña me están captando la pregunta o no me captan la pregunta pregunto nuevamente usted considera que la Torah en Berechit nos enseña día por día la creación si ok vamos hasta esa parte de la pregunta la segunda parte de la pregunta si es así como ustedes lo plantean que Berechit se toma el tiempo de entregarnos día por día la creación entonces les pregunto que fue lo primero que creó Adonai según la respuesta que me han dado que fue lo primero que creó Adonai según Berechit que ya hemos estudiado perdón a ver hermana Liz que creo la hermana Liz dice que el cielo y la tierra no sé en qué porción dice el cielo y la tierra a los cielos y la tierra estaría correcto ustedes creen que lo primero que Adonai creo fueron los cielos y la tierra eso lo hemos estudiado todos los últimos años estamos de acuerdo pastor no entiendo yo tampoco y no lo entendemos porque vamos a entender vamos a empezar a comprender en este ciclo de aspiral a subir de nivel en nuestro estudio de Torah entonces permítame hacer la lectura la porción del verso 1 acompáñeme con su Biblia en el verso 1 y veamos si evidentemente lo primero que creó Adonai fueron los cielos y la tierra y vamos a empezar a comprender un poquito mejor ese texto ya esta expresión en hebreo todos la conocemos porque la hemos estudiado en los parachá anteriores eso es lo primero que encontramos en hebreo en ese texto y dice que en el principio pero esta palabra en el principio es una palabra de origen griego que lo que nos indica es Génesis y Génesis o realmente no se lee Génesis se lee Génesis Génesis lo que nos dice es en el principio porque para los griegos todo tiene un principio pero para el hebreo no es Génesis para el hebreo es Bereshit son dos palabras nosotros lo pronunciamos muy fácil en español Bereshit pero la palabra es Bereshit son dos palabras Bereshit y ya vamos a definir un poco ese tiempo entonces Bereshit no nos traduce en el principio Bereshit tiene otro propósito más que en el principio pero leámoslo en esta versión en español y dice creó Adonai los cielos y la tierra hasta ahí estamos bien creó los cielos es un plural creó los cielos ¿cuántos cielos? tres cielos siete cielos por ahora los cielos dejémoslo en un plural luego lo veremos en el Bricadasha cuántos cielos porque si nos dice cuáles son y la tierra estaba desordenada y vacía un momento si usted capta la lectura entre el verso 1 y el verso 2 nos vamos a encontrar que aquí ya hay una diferencia en la lectura y hay una diferencia gramatical textual que no tiene comprensión porque si lo primero que Adonai creó fueron los cielos y la tierra según lo que acabamos de leer inmediatamente nos dice y la tierra estaba desordenada y vacía es decir la creación de Adonai fue una creación desordenada y vacía parece ser que la comprensión del verso 1 al siguiente texto nos narra algo que no nos deja ver la perfección la plenitud ni la magnitud de Adonai en la creación inmediatamente nos narra una imperfección en la creación diciendo que está desordenada y vacía es decir que hay un caos y dice y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo es decir que creó los cielos y la tierra pero ya existía desorden ya estaba vacía por un desorden ya habían tinieblas en esa creación o sea que no solamente creó el cielo y la tierra sino que creó algo tenebroso dice tinieblas de dónde salieron estas tinieblas de dónde salió el desorden en la creación de Berechit bueno aquí hay algo que no podemos comprender y necesitamos ahondar en ese texto pero inmediatamente dice y el espíritu de Adonai se movía sobre la faz de las aguas cuáles aguas 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 maín maín cuáles aguas si a dónde creó las aguas o sea de dónde salieron aguas si lo primero que se creó fue el cielo y la tierra los cielos y la tierra me están captando lo han visto habían pillado ese detalle cómo es que Adonai nos dice inmediatamente que el ruaj de Adonai se movía sobre las aguas pero un momentico cuáles aguas 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 si todavía no habían aguas lo que había era los cielos y la tierra y la tierra era un desorden y habían tinieblas y estaba completamente vacía entonces de dónde el verso inmediatamente nos lleva a las aguas surge la inquietud y yo sé que no voy a profundizar en el tema porque es un tema muy interesante pero sólo quiero dejarles la inquietud nosotros leemos la Torah bíblica en español con una facilidad y a veces todo lo pasamos por hecho todo lo pasamos sin comprensión de lectura y el ciclo de la Torah no es algo repetitivo para repetir lo que ya vimos porque para mí sería más fácil presentarles el video que grabamos hace tres años o cinco años que es mucho más profundo que lo que estamos viendo hoy y usted repitió el video y ya no hay problema hemos grabado los 54 creo que están los 54 para hecho grabados por lo tanto sería más fácil decirles hermanos vean el video y ya estamos aquí porque en este nuevo ciclo tenemos que explorar más a fondo en lo que hemos estudiado y empezar a subir en el espiral del ciclo que hemos comenzado inmediatamente dice la palabra y en el verso 3 y dijo Adonai sea la luz y fue la luz y vio Adonai que la luz era buena y separó Adonai la luz de las tinieblas un momento entonces entendamos algo aquí Adonai creó los cielos y la tierra los creó en las tinieblas en el vacío en la oscuridad en el desorden porque hasta el verso 3 dice que inmediatamente dijo Adonai sea la luz observen que en el verso 1 dice en el principio creó pero en el verso 3 dice y dijo sea la luz es decir que la luz ya era muy bien hermana Lupita la luz ya existía pero donde existía la luz y en el principio creó ahora tenemos que diferenciar el contexto del verbo aquí tenemos dos verbos extremadamente importantes uno es crear y el otro es hacer entonces sea ese verbo sea está diciendo salga a la luz lo que ya existe la luz nosotros sabemos que aquí la luz y los libros del del Bricadacha así lo mostrarán y los profetas mostrarán como esa luz es nuestro amado Jesúa que es la luz yo soy la luz pero si quisiéramos darle una orden gramatical y un sentido verbal a lo que acabamos de leer tendríamos que invertir los textos los mismos los versículos para poder comprender la palabra voy a tratar de parafrasear los pasos gracias voy a gracias los pasos voy a tratar de hacer un ajuste gramatical para ver si comprendemos mejor el proceso de la creación entonces si tomamos primero el verso 3 diríamos dijo Adonai sea la luz y fue la luz entonces cuando la luz fue Adonai vio que la luz era buena y la separó Adonai la luz de las tinieblas porque en principio existía una tiniebla total entonces creó Dios ahora si Adonai crea los cielos y la tierra ya lo captaron lo primero preexistente antes de los cielos y la tierra no pudo ser los cielos y la tierra porque Hashem existía antes de la creación de los cielos y la tierra me captaron esto entonces para que el verso 3 tenga función gramatical necesitamos anteponerla la creación y así comprenderemos que es la luz es decir la luz existe antes de la creación luego viene la creación de los cielos y la creación de la tierra pero entonces la tierra se encuentra frente a un fenómeno que es que hay desorden y se encuentra vacía entonces el ru al espíritu de Adonai se mueve sobre las aguas que ahora están creadas en el contexto del cielo y la tierra y el espíritu de Adonai está flotando puedo decir volando no para decir que tiene alas pero que está en la superficie paseándose sobre la superficie cuando nosotros miramos este texto inicial tendríamos que hacernos una pregunta elemental una pregunta de fotosíntesis sabemos que es la fotosíntesis la fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas crecen se reproducen a través de la luz es decir para que las plantas tengan vida y nosotros los seres humanos tengamos vida que necesitamos la luz un médico te dirá es importante que tomes la luz del sol porque tienes vitaminas porque recibes minerales necesitamos tomar la luz del sol saben yo tengo una mascota algunos de ustedes la conocen se llama Bori creo que todos lo conocen ese perrito que fue creado por allá más adelante mucho más adelante como en el día 6 5 ese perrito sabe que para él es fundamental recibir la luz estoy hablando de cual luz de la luz del sol pero para nosotros los seres humanos cuál es la luz importante la luz de Hashem o sea tenemos que diferenciar entonces la luz de Adonai versus la luz de la creación solar que eso vendrá tiempo después pero a mí me impresiona ver a mi mascota salir sobre las 10 y 30 de la mañana 11 incluso 12 cuando el sol incluso es más fuerte y se recuesta hoy quisiera mostrarle los videos de lo que hace ese perrito se recuesta se recuesta con sus paticas hacia arriba en medio del rayo del sol yo estoy desde la ventana desde la puerta mirándolo y digo wow que calor que calor pero el perrito extiende sus paticas abre sus paticas y se recuesta a recibir los rayos del sol entonces yo salgo y le digo Bori y le hago cosquillas y juego con él y él disfruta recibir el sol la luz del sol nosotros aquí tenemos que hacernos una pregunta porque lo primero que Hachén a lo primero que Hachén le da vida le da no creación porque no lo creó le da vida es a la luz amén y cuando le da la luz hay una pregunta importante qué función debe cumplir esa luz si fuera la luz del sol entonces esa luz solar que viene más adelante va a cumplir una función y es que las hierbas los árboles y todo lo verde reciban la esencia fotosíntesis de la clorofila y la vida venga a las plantas pero nosotros vemos que inmediatamente después del verso 3 y vio que la luz era buena y la separó Dios de las tinieblas y llamó a la luz día y a las tinieblas las llamó noche y aquí no nos está hablando de la luz de Yeshua jamashía nos está hablando de la luz del sol y luego dijo Dios haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas e hizo Adonai expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y miren como aquí nos habla de aguas y aguas y aguas y aguas y la pregunta sigue siendo de dónde surgen tantas aguas aguas arriba aguas abajo eso tenemos que definirlo tendremos que aclararlo y lastimosamente no podrá ser hoy porque esta es una cosa que tenemos que profundizar todos nosotros y vamos a dejarlo hasta aquí porque solo quería presentarles una inquietud al tema ¿por qué es tan importante que Hashem? ¿cuál es la expresión en hebreo para la palabra luz? la palabra para la expresión para la palabra luz en hebreo es la palabra or la palabra or se escribe alef bat res suma 207 alef vale 1 res vale 6 perdón alef vale 1 bat vale 6 y res vale 200 eso nos suma 207 y es la palabra or que significa luz pero igualmente el valor 207 corresponde a otra palabra que ya hemos visto en los parachá anteriores que se llama la parachá ras con z escríbala r a ras escriba la palabra ras ras en hebreo r a z ras con z esa palabra ras en hebreo que significa ya la hemos visto anteriormente acá y pastor nos partió y no no hemos cogido una ras significa secreto y secreto se escribe res zain res vale 200 zain vale 7 cuánto suma entonces 207 de la palabra or y 207 de la palabra secreto significa que estas dos palabras tienen un adn gramatical que las identifica y es importante que tengan presente para todo el parachá del año estas dos palabras porque en estas dos palabras hay un secreto bueno hay un ras extraordinario cuál el que acabamos de mencionar la primera parte de la creación no es el cielo y la tierra como el texto así lo narra la primera parte de la creación es la luz es decir Adonai es luz Hashem es luz Yeshua es luz y ese no fue creado porque ya existía me explico me captaron esto es decir no podemos decir y creó la luz porque la luz ya existía él es la luz por lo tanto él no tiene principio él no tiene fin la luz ya era entonces cuál es el secreto el secreto es que para que esa luz preexistente ya existía entonces se hace necesario traerla y ponerla ahora porque nosotros como la clorofila y como las plantas necesitamos la luz del sol nosotros hoy necesitamos la luz de Mashiach en nuestros corazones dígalo conmigo yo necesito la luz de Mashiach y la luz de Mashiach será mi transformación la luz de Mashiach será mi cambio la luz de Mashiach será mi manera de pensar la luz de Mashiach será mi manera de vivir la luz de Mashiach será mi manera de estudiar la Torah hermanos mi reto este año para ustedes en este Parachá y este Parachá es demasiado profundo para que lo continuemos por lo menos en ciertos detalles es el siguiente tengo un reto con ustedes hermanos acabamos de hacer un acto protocolario extremadamente importante la pregunta es usted tomó un talí se cubrió con un talí usted tomó los tzitzis los colocó en su mano pasó la Torah usted tocó la Torah besó la Torah y yo me comprometo con la Torah y me comprometo con el Parachá y la pastora dijo empecemos en un compromiso lento 12 Parachá no voy a faltar voy a estar ahí estoy comprometido pregunto esto que acabas de hacer lo hiciste porque porque los pastores dijeron porque te nació en el corazón porque tienes en el corazón el amor por la Torah o simplemente porque pues me tocó hacerlo cualquiera que haya sido la acción por la cual lo hiciste tienes que pensar en lo siguiente este año vamos a caminar bien profundo estamos vamos a profundizar más vamos a entrar más a fondo el hermano Miguel que yo recuerde entre otros creo que el hermano Luis creo que mi hermano el pastor Benny deben tener en sus bueno no lo traje aquí a disposición y muchos de los hermanos que nos están acompañando en internet invierten invierten económicamente invierten en materiales han comprado por ejemplo el humash muchos de ustedes compraron el humash creo que muchos lo tienen gloria al eterno bien guardado supongo bien guardadito lindo está bien bonito muchos de ustedes han comprado los midrash bien guardaditos ahí están bien comprados han comprado la Torah la Biblia Kadosh la Biblia Hebrea la Biblia el Dabar el Sefer Dabar que cosa tan maravillosa yo la compré hace como 6 meses y hoy la traje a ver si la pienso a leer hoy quiero leerla quiero empezar está nuevecita miren ahí está alguien le interesa está ahí lista que quiero decirles hermanos no es suficiente con invertir compren inviertan inviertan vamos a estudiar necesitamos entrar a la yesiva necesitamos ahondar en la palabra no nos quedemos con escuchar dos enseñanzas de los pastores al faro y ya eso fue suficiente necesitamos ir más abajo a profundizar a buscar los secretos clama a mí yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces no nos conformemos con venir a sentarnos en Chabad y creer que estamos haciendo la gran obra no necesitamos disciplina necesitamos responsabilidad necesitamos estudiar hermanos inviertan en sus materiales amén pero vamos a leerlos esto que les estoy diciendo a ustedes que es una exhortación esa exhortación es como un espejo es para mí porque mi amada pastora Pili con algo que ella me bendice entre muchas cosas es con material yo le digo Pili sabes me gustaría comprar tal versión ella la ordena a los tres días me dice ahí está esto es lo que querías tómalo ay que linda que bonita un libro más en mi colección y se los confieso ayer me tomé el tiempo de sacar toda la literatura que tengo de Berechit y completé una muy buena cantidad de textos de Berechit y esta mañana no dirigí el Chabad de Europa Gloria al Eterno lo dirigí Pastor Juan Carlos un abrazo para ellos en Londres pero mientras estuve en el Parachá con ellos estudiando Berechit muy linda la enseñanza del Pastor me tomé el tiempo de abrir los libros de abrir los libros de abrir los libros y de leer y de leer y de leer y me dije para mí mismo que desperdicio de tiempo que desperdicio de la sabiduría que tenemos y no estudiamos no estamos estudiando entonces bienvenidos a Berechit vamos a entrar queremos aprender queremos profundizar vamos por unos textos vamos a mirar unas palabras si el tiempo nos da y Camilito me ayuda veremos unas unas gematrías si las tienes disponibles veámoslas de una vez porque creo que ya me quedan solo 3 minutos y la pastora va listo ahí las tenemos gracias vean esta belleza vean esta belleza para todos los hermanos si alguien no la tiene de los hermanos que están en Youtube no se preocupen pídanmelas yo se las envío se las envío por Youtube por Telegram están disponibles en Telegram no se preocupen ahí están disponibles colócame la anterior primero por favor Camilito gracias esta la palabra Bereshit da comienzo con la letra Bet esa letra Bet es importante la pregunta es ¿por qué la Torah no empieza con la letra Alef? a ver una respuesta ¿por qué no empezamos con la letra Alef que es la primera letra del alefato hebreo? Alef ¿cuánto vale? el valor numérico de Alef es 1 ¿qué significa 1? Ejad muy bien hermana Anita ¿qué significa Ejad? 1 Adonai ¿pero qué significa? ¿qué es Ejad? muy bien unidad entonces observen lo primero que la Torah nos dice en Alef es que lo primero que tenemos que aprender es unidad el pueblo unido jamás será vencido unidad es lo primero unidad 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 1 aquí no tenemos los de México los de Costa Rica los de Chile los de Argentina los de Venezuela no, 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 no aquí tenemos un Ejad una unidad esa unidad no se llama Israel Casa Integral esa unidad se llama Israel en las naciones amén y cuando todos nosotros como creyentes subimos del nivel 1 pasamos al nivel 2 y llegamos al nivel 3 y encontramos el Ejad la unidad boom amén lo primero que debemos encontrar en Torah es unidad pero inmediatamente viene la letra bet y la letra bet que valor numérico es entonces en la letra bet 2 ahora encontramos unidad y en la letra bet 2 encontramos verajá que es verajá bendición es decir que cuando estamos en unidad como pueblo como comunidad inmediatamente la palabra nos lleva a berechit y nos coloca en una posición de bendición pero esa letra bet que vale 2 tiene una representación importante hoy utilicé un traje negro vine en dos colores una corbata amarilla y un traje negro la pastora Carlita vino casi igual ella vino traje negro y blusa blanca y así sucesivamente y cuando usted se viste usted elige dos colores verdad estoy viendo a cada uno y bueno algunos tienen 4 o 5 colores pero normalmente algunos tienen dos colores no está bien la gama de colores no importa pero en la bet tenemos una dualidad de opciones en la bet la dos la bet nos dice yo te coloco en el camino de la bendición y tú puedes elegir entre el camino de la bendición o el camino de la bendición yo te coloco en el camino de la vida pero tú puedes elegir el camino de la muerte es decir en la bet surge el libre albedrío por eso la bet la bet es tan extremadamente importante porque nos da la oportunidad es blanco o es negro la bet no me quite la gráfica gracias bet berechit vale 2 res 200 alef 1 chin 300 yo 10 tap 400 valor numérico 913 el valor numérico de la palabra berechit es 913 muchos podrán decir pastor no entiendo y que importancia tiene un 913 a mi no me gustaban las matemáticas ahora las amo por lo menos estas básicas sencillas porque 913 también cuando mira salud cuando miramos la palabra otzar ha Torah otzar ha Torah significa el tesoro de la Torah y el tesoro de la Torah está en berechit que vale 913 y otzar ha Torah su valor numérico es cuánto suma otzar ha Torah suma 913 alef vale 1 bat vale 6 ajín vale 90 rech vale 200 gei 5 tab 400 bat 6 rech 200 gei 5 y nos suma un total 616 más 297 nos suma 913 muy interesante eso pastor está bonito eso está muy lindo pero que es importante para mí que significa el número 9 número 9 aquí eso lo sabemos por favor usted ya estuvo en varios ciclos de Torah el número 9 que representa 1 es el creador 2 nuestros mueres son 3 9 9 9 meses de la embara 9 por favor la vida representa un tiempo de vida los 9 meses de la gestación que significa 13 que significa 13 bueno no me voy a decir 11 hermanos de Israel 13 que significa 13 2 palabras en 13 2 palabras en 13 2 aquí las he repetido ven de que nos sirven los ciclos tenemos que volver a cero tenemos que volver a empezar dos palabras que pronuncio total y constantemente aquí a ver los hermanos en el chat hay dos palabras con terminación valor numérico 13 cuáles son la pastora ya dijo una ejad vale 13 la segunda importantísima por el amor de Dios dígalo por el amor de Hashem dígalo por el amor a la torá dígalo cuál es el siguiente 13 por el amor de Hashem alguien lo puede decir más duro hermana Anita ajaba amor oigan y dándole la respuesta la captan Dios mío padre ayúdalos por favor sánalos diría 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 el pastor david roberto diría sánalos señor por favor se los estoy diciendo amor 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 ajaba suma 13 y ejad suma 13 muy importante ahora sigamos con la gráfica un momento cuando a la palabra berechit a la palabra berechit la palabra berechit empieza con la letra bet a la parte izquierda en la gráfica ustedes ven la letra bet la ven la letra bet se escribe como una resh y abajo una rayita la red la letra bet tiene tres columnas la columna superior la columna que baja y la columna inferior esas tres letras o esas tres líneas conforman la letra bet esas tres columnas son importantes la primera columna representa pesah nuestra convocatoria de pesah la segunda columna vertical representa shavot y la tercera columna inferior representa sukot que tienen de común y de importante estas tres convocatorias lo acabamos de ver en sukot y se lo repetí continuamente que dice pastora carlita la obligatoriedad de subir a jerusalén es decir el acto de peregrinar el pueblo de israel convocando en las naciones debemos subir a israel para pesah para suk shavot y para sukot esa palabra esas tres columnas que tenemos en la letra bet en hebreo se dice shalosh shalosh regalim tres columnas y el valor numérico de esas tres columnas es 913 ven porque es importante entonces el 913 porque es importante el 913 siguiente la siguiente gráfica y vamos a terminar allí a ver en la siguiente gráfica la anterior ahí hay dos la anterior gráfica esa nuevamente ahí perfecto excelente ya vimos cómo se escribe bereshit sabemos su valor nominal valor 913 y esa palabra bereshit si nosotros conjugamos las letras de bereshit las intercambiamos observen cambiamos la letra la letra cambiamos la letra de posición cambiamos la letra shin cambiamos la letra alef y cambiamos la letra tat al invertirlas en su en cierto orden ahora podemos leer con las mismas letras tenemos bereshit que significa bereshit significa pacto de fuego le decía al pastor joni chalón pastor joni pastora jenny en bogotá me compartieron nos compartieron que en su primera experiencia de congregación local en bogotá rentaron un local muy lindo se reunieron y en su primera reunión celebrando shabbat habdalah una velita se quedó encendida y quemaron una mesa se quemó una mesa aquí también nos pasó aquí también se nos quemó una mesa y aprendí y aprendimos una lección porque donde esa llamita siga creciendo probablemente hubieses pasado a otra situación se reunieron ya por segunda vez en estos días fue su segunda reunión con la localidad de bogotá se les quemó un mantel como le parece entonces le dije al pastor eso significa que hay una presencia de fuego en ese lugar hay una presencia de fuego es brihadach es fuego el bereshit es fuego diga conmigo bereshit es fuego déjeme la gráfica por favor bereshit es fuego y ahora observen las tres letras centrales de bereshit conforman la palabra shabbat y conforman la palabra shalom es interesante ahora vamos a hacer la última parte si a la palabra bereshit le retiramos la letra chin si a la palabra bereshit le quitamos la letra chin que valor tiene la letra chin a ver quien me ayuda el valor de la letra chin es 300 es decir que si a la palabra a la palabra cuál es el valor de bereshit bien están conectados bien 913 a 913 le vamos a quitar la letra chin que vale 300 cuánto nos queda y 613 que es los 613 misbot de la torá wow entonces ahora nos damos cuenta que los números si funcionan ahora nos estamos dando cuenta que la palabra bereshit no es solamente en el principio ahora nos damos cuenta que la palabra bereshit es el tesoro de la torá ahora nos damos cuenta que lamed al cerrar de barín y bet al iniciar torá es el corazón de la torá ahora entendemos que es un bereshit el fuego de la torá ahora la palabra la torá tiene en total usted puede por favor terminar esta reunión tomar su torá y contar cada una de las letras que le voy a decir la palabra torá tiene 79,976 palabras cuéntelas por favor si su torá no trae eso me dice mirar la versión en hebreo la original no la original en hebreo no en español en hebreo por eso les digo tome su torá y cuente por favor las palabras son 79,976 si a su torá le falta una esa torá está mal tienen que estar esas ahora si tú tomas el valor 79,976 y lo sumas entre sí es decir 7 más 9 más 9 más 7 más 6 cuánto nos da 38 38 3 más 8 y 11 1 más 1 que es 2 que es 2 ¿están conectados? bet 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 vean luego dice la torá tiene 304,805 letras cuéntelas por favor cuéntelas ahora en un ratito cuando llegue a la casa antes de dormir empiece a contar 304,805 súmelas entre sí cuánto suma 3 más 0 más 4 más 8 más 5 cuánto suma 20 20 en la reducida en la gematría reducida cuánto es 20 2 que es 2 hermanos por donde tú quieras ver la palabra Bereshit lo único que tiene es el propósito central de la Torah es decir que en el Bereshit en la creación en todos los versos porque este es un Parashah extenso ese Parashah tiene toda la creación y tiene todo el tesoro y tiene todo el fuego y tiene toda la revelación que cualquiera de nosotros en Torah necesita saber por lo tanto volver al ciclo de Bereshit no es simplemente decir aquí estamos Bereshit 1,1 en el principio creó Dios los cielos y la tierra eso ya lo sabemos de memoria y usted se sabe todos los versos de memoria eso no es lo importante lo importante es que encontremos que en Bereshit hay un trasfondo allí que necesitamos buscar que necesitamos definir y como lo logramos dígalo conmigo en estudio en estudio en Israel Casa Integral te invitamos a participar en la enseñanza del Parashah en la familia para la familia todos los viernes a las 7 en youtube.com no olvides activar la campanita una producción de Israel Casa Integral Amigos gracias por ver el video del día de hoy con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos dos videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral recuerda es un gran privilegio servir Adonai Adonai ía